¿Qué es el resultado final? Es una buena parada en boxeas, así que creo que es un gran resultado para la performance que teníamos este fin de semana, así que mirando al lado lleno del vaso, estamos 15 en el campeonato a 3-4 puntos de la Copa de Ebro, por lo tanto es una buena forma de terminar un fin de semana que fue malo para nosotros. Siempre uno se sorprende cuando te ve atrás, pero esta vez se te vio más atrás del auditor cuando no te va bien las cosas. ¿A ustedes también lo sorprendió por demás? Sí, sin dudas, a nadie le gusta estar atrás y mucho menos último, pero bueno, son carreras, cosas que pueden pasar en una categoría como esta, así que hay que tomarlo con calma y ver cómo hacemos para volver a recuperar la performance del auto que nos dio dos campeonatos seguidos. Simplemente lo que dije fue que estamos en una situación complicada económicamente todos, en nuestro caso también, y bueno, encima venimos de dos carreras complicadas, esta más que nada, y bueno, he estado preocupado, por supuesto, porque no nos sirve de ninguna manera. Entonces, ante esa situación me preguntaron y lo que dije es que simplemente hay que pensar cómo seguimos para salir de este problema, de este pozo y volver a poder pelear un campeonato que es nuestro objetivo. Pero la gran duda es, ¿no ponen duda tu participación de acá en adelante, digo, en el tema económico o nunca se sabe? Nunca se sabe, a ver, insisto, esto es una situación difícil económicamente para todos y bueno, estamos ante una situación complicada, así que hay que analizar cómo seguimos adelante para poder recuperar el protagonismo y que nos sirva en ambos sentidos, tanto económicamente como profesionalmente, porque hoy estamos pasando un momento difícil. Lo último, ¿esto también limita un trabajo de desarrollo, un trabajo sobre el auto para poder evolucionar durante el año, tema pruebas? Sí, pero no, o sea, creo que no es el caso, o sea, en el equipo se le pone todo, tanto del motor como del auto, pero bueno, hay veces que las cosas no salen, es parte de esta categoría, es así desde siempre y por más que uno le ponga todo o el doble, a veces salen peor que cuando uno no le pone nada, porque es así el TSE, así que hay que tener paciencia y tratar de hacer los pasos correctos y como te digo, insisto con esto porque para mí es importante, a pesar del mal arranque de año, estamos 15 en el campeonato, a solo 3 puntos de la Copa de Oro, así que estamos a tiempo de todo todavía, por lo tanto estoy contento con eso, con que el grupo del equipo, mi viejo a la cabeza, Lucas Alonso en el motor, Federico Benavides en el auto y todos los mecánicos, a pesar de no estar todos medio bajoñados, no bajamos los brazos y sacamos adelante otro fin de semana difícil como mismo.